Buenas gente de YouTube, seguimos con Half-Life Alyx, estamos de la plataforma morada jugándolo en directo y nada, vamos con el siguiente capítulo que durará cerca de una hora, no una hora exacta, pero cerca de una hora, vale, vamonos al lío, yo me voy a colocar aquí, en medio, aquí, más o menos entre las flores del campo, y vamos a intentar que no me líe, vale, renudar, vale, estamos, vale, estamos aquí, tengo puesto el casco, sí, tengo puesto el casco, tío. Yo no sé si en pantalla se ve el casco, pero lo tengo puesto, vale, tengo, vale, tengo para curarme ahí, yo vine de aquí, yo vine de aquí, a ver que hay una palabra que pone error, bueno, pues eso es porque, bueno, algo del mod ha cargado mal, vale, otra de las cosas que os iba a comentar es que, que lo he dicho, uy, lo he dicho en directo y es que el mod va peor que el juego original, vale, o sea, esto se han comentado los foros de Steam, del workshop, que todas estas cosas son las buenas que tiene Steam, tiene sus propios comentarios integrados dentro de Steam, entonces mola un montón, pero ahí la gente está diciendo, oye, pega rencor esto, pega ahí unos, unas batidas guapas, a tener esto aquí, el error ese lo puedo tocar, no sé qué es, tío, no sé, no sé lo que está produciendo un error, pero, algo, algo ahí, produce un error, no puedo pasar, pero bueno, hay algo ahí con un error, y creo que hay otro error ahí dentro, eh, creo que hay otro error ahí dentro, o sea, hay algo ahí que debería estar cargándose y no se ha cargado, vale, eh, pues eso, que el juego, el juego al ser un mod, vale, el mod Levitation, va peor evidentemente que el juego original, y, eh, porque me salió tan bajo esto, a ver, ah, shit, va peor que el juego original, aún así va bastante bien, pero bueno, va peor el juego original, y, y bueno, que lo sepáis, para que, para que sepáis que el Alyx original va bastante mejor, eh, vale, uf, si lo hace rápido este es bastante fácil, pero si no, vale, vale, me da la sensación, me da la sensación de que yo, yo estoy como más alto que el juego, puede ser, eh, hostia, eso ha sido la gata, ¿verdad? subiéndose ahí detrás, Dios, eh, lo de la, eh, la interfaz creo que es, dificultad, didata, orientación del arma, Híbrida Fasibilidad Estoy mirándolo porque Me da la sensación de que rendimiento Nada, bueno Me da la sensación de que estoy más alto yo, la verdad Que antes No sé si es otro rol al cargar el juego, pero bueno Bueno, ahí está Porque cuando yo quiero tocar el suelo Como que me da la sensación de que todavía me queda un rato Me queda como un palmo hasta llegar al suelo Es un poco raro Vale, aquí tengo que meter esto Vale, bicho Espérate Ahí Joder Ahí, bicho Bicho Y Bicho Uh Vale, ya no está el error Ya no está el error Hostia, ¿qué es eso? Un error ¡El error! No Un error Gigante En forma de bicho Qué lástima lo del error Hola Este era bueno Yo me acuerdo Sí Que me han visto muchos sueños ¡No estábamos! ¡No! ¡No! ¡No está el error! ¡No está el error! ¡No está el error! hola no voy a ver me va a salir algo a ver si va a salir algo por favor basta la cosa es que veo varios errores aquí puede ser que puede ser que se ha ido a la mierda hola no me puedo mover coño que se me asusta a ver me puedo acercar yo al error hola no uy que tengo aquí la silla y todo el rollo no sé a ver puede ser que se haya no estoy tocando los mandos para ver si puedo hacer algo pero no puedo hacer nada yo creo yo creo que se ha cagado coño susto joder qué pasa yo creo que se ha estropeado o sea yo creo a ver yo creo que se ha estropeado vamos de una cosa voy a cargar partida antes ha sido esta verdad a ver y esta cuál es es que sólo tengo esta esta carga tío voy a cargar otra vez justo la anterior pero yo creo yo creo que sea yo creo que se ha rayado el juego o sea lo mismo tendríamos que salir y entrar del juego quizás no lo sé verificar los mod no lo tengo ni idea es la primera vez que pasa hasta aquí hasta aquí estupendamente pero de repente sigue habiendo error gente sigue habiendo error vale pues un segundito un segundito voy a pausar voy a pausar la grabación vamos a intentar arreglarlo saliendo y entrando vale ahora venimos vale seguimos aquí gente de youtube hemos vuelto al mismo sitio pero sigue habiendo el mismo error vale vamos a probar si funciona o no funciona si no este capítulo nunca se verá en youtube pues si nos quedamos atascados que voy a hacer me acercar ahora a paco vale es que esto no sé qué es tío no sé si es un efecto de luz es un riel no sé qué es mira a ver si está yendo es una estructura en 3d podemos acercarnos a él y decirle hola paco te puedo disparar te da igual a ver esto que ojo tan grande vamos teletransportame a tu mundo te sale de esternón algo que debería salirte de la entrepierna pero bueno vale vuelvo a estar aquí no me puedo mover y otra vez está esto congelado ves se ven varias palabras de error por ahí detrás hola guarda paco guarda ya ya guarda paco en fin em no sé voy a salir para acá pauso gente de youtube ahora veremos lo que hacemos vale gente de youtube seguimos grabando este capítulo va a ser más corto que nunca porque me he tenido que volver a pasar el capítulo 6 este completo vale así que nada no habéis visto todo lo intermedio pero he vuelto a jugar todo lo anterior todo lo anterior he vuelto a jugar todo lo anterior del capítulo me refiero que desde que vas en el ascensor y te enfrentas al trípode ese gigante y tienes que volver a hacer todo eso por lo que acabo de rushear en directo vale así que volvemos a repetir esto ahora sin bugs se ve por lo que hemos entendido es que habrán puesto algún parche que me ha corrompido la partida y entonces estoy jodido que es un teletransporte y que si mis órganos empiezan a a evaporar es que seguramente esté funcionando por lo que ya dijimos la otra vez rápido para adentro venga que salga paco eso es eso es tío ven para acá ven para acá dale la vuelta ven para acá eso es y es el último eso es vámonos resina para mí y venga vamos al final este capítulo loco dios mío es la primera vez que te veo oh que cosa tan increíble no esperaba que fueras a hacer esto paco es puti es puti del transportame qué guay como te vibran los mandos tío vale a ver qué es lo que había delante mía míralo el cabrón loco loco es altísimo por cierto el tío es altísimo por cierto el tío que esto no termina vamos que esto no termina vamos tuve caminar hacia allá no worries no worries no worries no worries no worries no worries no puedo mover eh uuuh vale patea de carga patea de carga patea de carga que va a pasar hola ahora sector x sector x sector x hasta el nombre me da escalofríos sector x vale me ha teletransportado esto no? hey aquí hay algo ah pero no puedo hacer nada vale vale aquí es donde guardamos vale y a partir de aquí ya el próximo día continúo porque que ahora sí que sí lo tengo que dejar ay dios mío gente de youtube lo dejamos por aquí besote capítulo corto porque ha sido putadilla chao